En esta oportunidad estamos aquí instalando un servicio de baño, gracias a la ayuda de nuestro amigo Beto. Y bueno, en estos momentos él se ha escondido, no quiere salir en cámaras, es un poco tímido. Pero el punto es de que miren, ¿con qué sorpresa nos hemos dado? Nos hemos dado con la sorpresa de que, por ejemplo, en esta parte, hacia la esquina, hay como una pequeña empastada, como si alguien le hubiese echado una masilla, como una cobertura, ¿no? Y entonces eso nos da una pequeña duda de que esto podría haber tenido una filtración y de esa manera han tratado de solucionarlo. Y no es la única, es uno a la esquina, vemos hacia la parte de acá también, a ver, no sé si ustedes iban a apreciar, hacia este lado también hay algo parecido y hacia este lado también hay algo parecido. Entonces, eso nos queda la duda y aquí el amigo Beto nos ha dicho, tómale foto, grabalo, súbelo a YouTube, para que seamos, para que después no, este, si es que ocurre algún inconveniente, bueno, ya con esta prueba, con esta prueba irrefutable, pues, que ha venido así con desperfecta de fábrica. Bueno, y aquí, bueno, lo dejamos ahí y ahora vamos a terminar de instalarlo. Bueno, ahí está, todavía no ha sido instalado, simplemente aquí hemos tenido esta observación. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ya miren, ahora le hemos retirado eso y ahí se ve un poquito, ahí se ve un poquito mejor el detalle, que realmente si no lo podíamos ver, así aca, ¿eh? Finalmente se realizó la instalación del baño y felizmente no tuvimos mayores contratiempos, pero no está de más a derecho la observación.